Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy lunes 25 de marzo del año 2024, lunes de la Semana Santa. El color litúrgico es morado, las lecturas corresponden al ciclo B. La primera lectura la tomamos del profeta Isaías, capítulo 42, versículos del 1 al 7. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz en las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia. No titubeará, ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra, y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra con la que en ella brota, el que dio aliento a la gente que habita la tierra y la respiración a cuantos se mueven en ella. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, sáquese los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Isaías toma otra vez estas palabras y describe al que ha de venir. Describe al que ha de ser el verdadero siervo, al que ha de juntar a las naciones y ha de hablar con palabra firme, que es la palabra de Dios. Podemos ver que estamos prefigurando a Cristo, a Jesús, pero también está hablando de alguien que ha sido escogido, que ha sido señalado, que ha tomado el corazón para que en ese corazón se forme la línea que ha de hablar, la línea que ha de cobijar. Así como Cristo fue llamado, así como Cristo fue dado, así también, hermanos. En esta semana de cuaresma, nosotros también estamos llamados a ser como Cristo. No a ser crucificado físicamente, pero sí ser luz de las naciones, luz del hermano. El siervo que Jesús ha escogido, el siervo que Dios ha llamado para que sea el elegido, el que sostenga a los demás, el que sea luz para la comunidad, para el hermano, para aquel que se encuentra abatido. Hermanos, estamos llamados, en este ya cierre de cuaresma, a estar más apegados a Cristo, que fue el que nos trajo la voz, la palabra y la acción de Dios Padre. Del Evangelio lo tomamos del Evangelista Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 11. Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Ahí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó, ¿Por qué no se ha vendido ese perfume en trescientos denarios para dárselo a los pobres? Eso lo dijo, no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús, déjala. Eso lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrá siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos, que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió, no sólo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él, muchos judíos se separaban y creían en Jesús. El milagro patente que hace Jesús en Lázaro, el milagro obvio que hace Jesús en esa comunidad, es la causa, por una parte, de su crucifixión. Lo andaban buscando para matarlo. Pero hablemos de la acción de Marta y de María. Marta servía. Sabemos que por la historia, Marta siempre ha estado al servicio, siempre ha sido esa mujer activa, siempre ha sido esa mujer que está al servicio de los demás. María, en cambio, es más espiritual. Toma aquel perfume, unge los pies y se los enjuga con sus cabellos. Sabemos que en la historia, María se estaba sentada a los pies escuchando a Jesús, y cuando Marta se le acerca y le hace el reclamo a Jesús, para que le llame la atención a María, Jesús le dice, Ella ha tomado la mejor parte. Vemos que María sigue a los pies de Jesús, y Marta al servicio de Jesús. Estamos en este inicio ya, próximo a la Semana Santa. Ya cerramos cuaresma el día de ayer, antier, y hoy, que ya estamos enfilados en el sentido propio de la Semana Santa, donde ya se aproxima, y lo sabemos por los textos, la pasión de Jesús. Vemos que cada uno de ellos, Marta y María, siguen haciendo su trabajo. ¿Qué trabajo estamos haciendo nosotros, podríamos preguntarnos? ¿Estamos, como Marta, siempre al servicio, atento a lo que se necesita, atento al Señor? ¿O estamos, como María, a los pies de Cristo, en la oración, en la contemplación? ¿Sabemos que son hermanas? ¿Sabemos que las dos se complementan? Estamos llamados, hermanos, en esta Semana Santa, a hacer ese complemento, la oración y el servicio. La oración para podernos acercar al Cristo, y el servicio para estar atento a las necesidades de los hermanos. Hermanos, Dios los bendiga.